La no seriedad, la falta de rigor, de autenticidad, el greenwashing, el socialwashing a los objetivos ambientales, a los objetivos sociales es brutal. Es muy alta y, por lo tanto, desde una función que entiendo que no es de absoluta fiscalización interna, pero sí de dar esa veracidad y ese rigor que los auditores internos dais. ¿Qué problema tiene la S en relación con la E? Pues que la E de medio ambiente tiene mucha métrica segura. Sin embargo, la S tiene una métrica mucho más complicada y hay serios problemas de definiciones, de criterios y de peso. Además, han entrado temas con mucha fuerza, que es equidad de género, brechas salariales de género y todo el área de diversidad y de inclusión. Tengo algunas dudas con la S de que no se vaya a quedar en los casos extremos. Claro que van lentos. Y en el fondo es porque la S, y ese es el reto de que se quede pequeñita, se enfrenta al desafío de repartir el retorno antes, llegamos antes a la necesidad, al reto sobre el retorno y, sin embargo, la reducción del riesgo existe porque se está afianzando sociedades mucho más estables si se avanza en la S bien, pero ese riesgo, esa reducción del riesgo es algo más difusa y a más medio plazo o largo plazo. Y hay mucha gente que está pensando soluciones y que está aportando soluciones para hacer de la S algo más grande y que quede en el mismo tamaño y con la misma intensidad y la misma seriedad que la E y que la G. ¡Gracias!